Un aplauso para la Sakura Hola, yo soy Sakura Geno y me encanta Sasuke A mí me gusta Sasuke A mí me gusta más que a vos Pero a mí me gusta más A mí me gusta más A mí me gusta más Bueno, hacemos un trato Vos te quedás con el jipudin Y yo me quedo con el chico Obvio ¡E hicieron las paces! ¡Todo por un postre de Palo Alto País! ¡Sakura Geno! ¡Sakura Geno! ¡Sakura Geno! ¡Sakura Geno! ¡Sakura Geno! ¡Sakura Geno! ¡Un aplauso para las ácuras!